Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Antes de nada vamos a tirar el single diario de la versión japonesa que recordad es distinto Obviamente en cuanto metan esto en la versión global hay que hacerlo, seguramente esto lo veamos el martes Aunque bueno, estad atentos todos los días por si acaso, no os voy a asegurar que esto se vea a partir del martes en la versión global Lo cual es lo más normal, pero de momento pues sabéis que seguimos con mis bronces ¿no? La teoría de que iban a salir todos dorados durante 14 días pues es totalmente falsa Y simplemente parece ser que a lo mejor al llegar al día 14 mejor dicho pues tendremos algo interesante Sin embargo pues obviamente tenemos hoy el análisis de este Gaara, perdón Es que ya me sale Madara sin querer, es... uff, me duele todo, me duele, no puedo En fin, vamos al lío, vamos a hacer el análisis de Gaara que es una auténtica preciosidad de carta Esta carta la quiero indiferentemente de si es buena o no, que obviamente no la veremos Es una auténtica bestia y tiene que estar en cualquier box porque es una de estas, de momento, tres cartas que son indispensables dentro de cada elemento Ya tenemos una del Heart, ya tenemos una del Wisdom y esta va a ser la Bravery Nos faltaría la del Skill y nos faltaría la del... no, si la del Skill también nos faltaría Y nos faltaría la del Body, así que, bueno, ya irán saliendo Pero de momento tenemos esta Bravery que sinceramente echaba de menos una carta Bravery decente Y aquí tenemos una muy, pero que muy bestia Y obviamente es un support... posiblemente el mejor support Bravery que hay Posiblemente, seguramente sí Pero bueno, vamos al lío Quizá en algún momento le hague un Full Steps Quizá en el directo de mañana, algo por el estilo Recordad que tenéis siempre el enlace en la descripción del canal de Twitch Donde hacemos directo martes, jueves y domingos Los domingos son siempre de Blazing, mientras que el resto de días intento que haya algo de variedad Pero quizá en algún momento se me vaya la cabeza y le tiro un Full Steps aquí en la cuenta japonesa Recordad con esas 500 perlas que regalaron Pero bueno, ya veré que hago En fin, análisis de personajes de Idara Bravery Un banner muy, pero que muy decente Al que recomiendo no tirar porque se acerca el aniversario Recordad que queda muy poquito tiempo, hasta agosto Dos mesecitos, junio, julio y en agosto el 13 o algo así debería llegar Así que mucho cuidado con esto Mucho cuidado con las perlas que decidís gastar En fin, estadísticas 2274 más 300 en bildoritas Bueno, se me ha olvidado, se me ha olvidado la parte más importante El arte ¡Oh! Que preciosidad Es una preciosidad Vuelvo a estar enamorado del arte de 5 estrellas Y el arte de 6 obviamente no se queda corto Está brutal, o sea, está brutal ahí con Obviamente quiere hacer la gracia de como que arena rodeando su mano No, se nota que no es arena Podrían esmerarse un poquito más y hacer partículas de arena Pero se ve que no les pagan tanto Y desde que despidieron a Takabayashi Pues no se fían en hacer cosas de estas chulas Porque igual se les va Pero mira, fijaos que por lo menos cambia de vez en cuando El circulito Va cambiando Bueno, la elipse Va cambiando de dirección y cosas por el estilo Así que algo es algo Pero bueno Podrían haber hecho partículas de arena como tal En lugar de esto Y hubiese quedado ¡Pfff! ¡Precioso! No han tenido las ganas de hacerlo Pero igualmente brutal Pero es que el arte de 5 estrellas El arte de 5 estrellas En fin Es una auténtica gozada Y con las garras del Shukaku por los lados Una puñetera preciosidad Pero una puñetera preciosidad Encantado de que esté este gara Solo por el arte ya lo quiero Pero obviamente ahora veremos que Por utilidad también es una bestia En fin 2.274 más 300 en pildoritas 2.574 Y 2.734 Más 100 en pildoritas 2.834 Muchísimo ataque Luego veremos que los multiplicadores no son tan altos Pero igualmente no da igual O sea, totalmente igual El rango es corto Y el coste es de 100 a 40 Con todos los dupes Y aquí tenemos la característica Que lo hace tan bueno Y que lo hace Inimitable dentro de su propio elemento Aumenta el ataque de las unidades Bravery entre 15 y 750 Field skill que tiene Naruto Final Valley Field skill que tiene Hashirama Edo Dos únicas cartas de esos elementos que las tienen Bueno, única carta de cada uno de esos elementos que las tienen Y aquí tenemos la Bravery Este gara es el mejor support Para bustear del elemento Bravery Esto sumado a un Kakashi De estos que pegan muy fuerte un interjet Tiene que pegar unas toñas Lástima que no tenga Kakashi Recordad que es una de las cartas que más buscaba Por lo menos en los últimos banners No tuve la suerte de que me saliese Pero si tuviese a Kakashi Sería una razón más Por la que tirara este banner Y es que de verdad que hacen un combo Increíblemente tocho Recordad que Kakashi Burstea muy fuerte Al elemento Wisdom Es uno de los mejores boosts Del elemento Bravery Y obviamente este señor Le bustea Aparte de lo que veremos un poquito más adelante Con su ultimate Lo cual es pues un cachondeo En fin El Jutsu Y la body skill Aumenta el ataque a las unidades Bravery En 250 Que es obviamente cuando Cuando este personaje tenga que entrar en segundo plano Pues por lo menos Al que está debajo Que en este caso pasaría hasta arriba Le bustearía Así que no está del todo mal Pasamos con el Jutsu 4 Bueno, esto lo de los hits Dadme un segundo, ¿vale? Y bueno, ya estamos de vuelta Tenía que comprobar los hits Que se me había dado totalmente cambiarlos Así que sin más Nos pasamos con los Jutsus 4 y 8 de chakra El Jutsu por 4 de chakra Y haciendo 11 hits Hace por 5 Por tu ataque a un enemigo En este caso Aparte te va a poner 3000 de barrera Durante 5 turnos Si esa barrera no es destruida Durante esos 5 turnos Desaparecerá simplemente Y aparte de eso Nos va a dar Una resistencia Al sellado de cambio Y al sellado de chakra Durante 10 turnos De un 80 No Durante un Exacto De un 80% Durante 10 turnos Es que a ver si aprendo a hablar A ver si aprendo a decir las cosas bien Sin más prácticamente Te hace prácticamente inmune De esos dos efectos de estado alterados El sellado de chakra Y el sellado de cambio Y aparte Pone una de las mecánicas Que más echaba de menos Y que sabéis que últimamente Estaba muy pesado hablando sobre ella Del tema de la barrera Que me gustaría que se viesen personajes Con uso de la barrera Sobre todo en PvP Lástima que luego veremos Que en PvP Esta característica desaparece Pero sin más Espero que en algún futuro Acabe llegando al PvP Y que sea interesante Pero bueno Vamos a ver la animación Vamos allá Que me han gustado muchísimo Ya las vimos ayer En novedades desde Japón Pero obviamente Les echamos un ojo Hoy también Y es que son Son muy bonitas Personalmente me gusta más La animación del jutsu Me parece muy 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 cuidada Me parece muy 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 bonita La animación del ultimate Es más simple Más espectacular supongo Por el área y demás Pero es también más simple Y como mencionaba Pues tenemos la ultimate Por el hecho Echa agradeciendo 15 hits Que esto es quizá En lo que me esté equivocando Porque en el vídeo En lo que lo he visto Golpea como 5 veces antes Luego se pone con 34 hits Y había 2 enemigos Con lo cual Se quedaba con 29 Pero no tiene sentido Que tuviese 29 Porque golpeaba 2 enemigos Y no No tenía sentido Teniendo en cuenta Que antes se habían hecho 5 Así que está O entre 15 O 14 O 16 Uno de esos 3 Esos son los hits Obviamente A partir de 15 Ya hace ultra combo Así que perfecto Pero obviamente Tendríamos que golpear También a Bueno Golpear a un solo enemigo Si tenemos esos 15 Está bien Y obviamente Pues si golpeamos a 2 Da igual que sean 14 Porque vamos a hacer ultra combo Y teniendo en cuenta Que el ultimate Es de todo el mapa Pues lo vamos a poder hacer Pero bueno 8 de chakra Por 13,2 de ataque A todos los enemigos Y aparte de eso Les da Un 30% De daño extra Recibido Del elemento débil Es decir Si es wisdom El bravery Le va a hacer un 30% De daño extra Y así pues con cualquier elemento Si es bravery El wisdom Le va a hacer un 30% De daño extra Si es skill El heart Le va a hacer un 30% De daño extra Eso va a durar Durante 6 turnos Y va a restaurarte A ti mismo 3 de chakra Porque con esto Lo que podemos hacer Es tirar ulti Y luego jutsu Seguidamente Para hacerle un jutsu Con más daño Lo cual está Bastante bastante bien De nuevo Vamos a ver la animación Es que me ha encantado Este gara No lo voy a tirar Porque obviamente El aniversario Es más importante Y entiendo que este gara Aparecerá en el banner De aniversario Junto con muchas otras cartas A las que estaremos diciendo Que no Como podría ser el pain Al cual pues tiramos Unas cuantas perlas Por los loles Cosa que no debía hacer Pero bueno Una animación como mencionaba Un poquito más simplona Pero también espectacular Y está bastante bien En fin Nos pasamos con el tema Dupes Los dupes Sabéis que son Siempre muy importantes Y este tipo de cartas Pues es complicado Sacarle a los dupes Porque los rates Son relativamente bajos Bueno relativamente bajos No 0.33 Sabéis que está por ahí En los rates En los que te suben el rate Un 1% Un 2% Incluso el guarantid Pero obviamente Siempre es complicado Conseguir los dupes De una carta De sumo Pero bueno Dos primeros dupes De un 15% De probabilidad de no consumir Chakra con Jutsu Que hace un total de Obviamente un 30 Que está bastante Bastante bien Luego un 10% De restaurar chakra Al ser golpeado También bastante guay Y luego tendríamos Dos dupes De un 15% De daño extra Tanto contra bravery Como contra wisdom Lo que hace esta carta Bastante versátil Aunque obviamente Vale para cualquier evento Obviamente Pero me gusta más Contra wisdom Obviamente Porque vamos a buscar El máximo daño posible Porque contra bravery Recordad que Hacemos daño neutro Pero obviamente Con esto No vamos a hacer daño neutro Sino que vamos a hacer Más daño Perfecto Y por último Tendríamos sin más Un 30% de prioridad De no consumir chakra Con la ulti Que esto es una auténtica Barbaridad Si que es cierto Que desaprovechamos Totalmente la pasiva De que nos de 3 de chakra Pero eh Ulti 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 Y así Pues no paramos De golpear enemigos No paramos de aplicarle Ese debufo De aplicarle un 30% De daño extra Del elemento contrario Del elemento débil Que obviamente Creo que no podía subir Hasta más de un 60 Si no recuerdo mal Según las pruebas Que hicimos del naruto Del naruto dual Pero así está bastante bien Aplicamos dos ultis De estas Y ya tenemos el máximo Daño posible Siempre y cuando Pues utilicemos su pasiva Etcétera Etcétera De verdad que Una auténtica bestia En fin Nos pasamos con las Sinque skills Que ganas tenía De ver una sinque skill Con la arena Gracias Cuando sinqueamos Con bravery Tenemos un 200 Tenemos 250 De curación pasiva En caso del pvp 500 Que no sé si se va a utilizar Personalmente No sé si es una carta Que se utilizará Y cuando sinqueamos Con la arena Nulificamos totalmente El sellado de jutsu Muy interesante Y cuando sinqueamos Con cualquier cosa Excepto con bravery Es decir Puede ser cualquier combinación Wisdom Heart Heart Body Cosas así Ya sabéis Reducimos el daño Wisdom Recibido un 15% Que bueno Esto es más extraño Que lo utilicemos Al menos En pv Porque en pv Normalmente hacemos Equipos monocolor Pero obviamente Se puede llegar a utilizar Y obviamente También la pasiva Nos viene muy pero que muy bien Y por último Nos pasamos con las Estadísticas pvp Que sinceramente No sé si se va a utilizar Por como estaréis viendo ahí Una velocidad Relativamente baja No es de las peores Obviamente Pero bastante bajita Si que es cierto Que tiene bastante vida Podría aguantar varios hits Además de que Obviamente Podemos hacer que recibimos Menos daños Si sinqueamos con cualquier elemento Que no sea bravery Lo cual Es bastante probable En pvp Y tenemos un ataque Bastante elevado Obviamente No acompaña a los multiplicadores Ya lo sabéis Pero igualmente Pues eso 45.780 de vida 4.474 de velocidad Y solo 240 de velocidad Que es Supongo el punto flaco De este personaje Perdemos la pasiva De la barrera Del jutsu Que personalmente Me hubiese gustado Que se mantuviese Bastante guay La verdad Pero bueno De momento No me dan el gusto De tener personajes Con barrera Dentro del pvp Y tendríamos 5 portataque A un enemigo Más 40% Inmovilizar 2 segundos Más stunners De nuevo No está mal Es un porcentaje bajito Así que No me quejaré en exceso No creo que se utilice Esta carta Solo por esto El ultimate Pues haría por 10,3 Portataque A todos los enemigos Y les daría En este caso En vez de un 30 Un 10% de daño Estras recibido El elemento débil Durante 6 turnos Y el resto La pasiva No la mantendríamos Pero bueno La carta es una bestia Por pv Por pv Por esa fil de skill Es una bestia Es el mejor support Bravery Quizá le falte Un poco de curación pasiva Por ejemplo Ese tipo de cartas Como el Naruto Final Valley Si que tienen curación pasiva Y obviamente El Edo Hashirama También tiene curación pasiva Un poquito Tampoco la gran cosa Pero si que tiene curación pasiva Y este tiene algo Sin quedando con Bravery Pero quizá 250 se queda corto Aunque no está del todo mal No está Siempre tenemos otras Otras opciones Dentro del elemento Bravery Para añadir curación pasiva Al equipo Y este pues A pesar de que no cure Es una de las mejores opciones Y mirad que bonito es Es que que bonito es En fin Hasta aquí el análisis de hoy Se habrá subido un poquito Más tarde de lo normal Pero bueno En fin Que le voy a hacer Aparte Hoy tendréis El primer capítulo De la serie de Resident Evil 2 Que jugué en Twitch Una serie que me encantó jugar Y que muchos de vosotros La pasasteis conmigo La voy a resubrir a Youtube Por si alguien la quiere Volver a ver Yo incluso Me la estoy volviendo a ver Y me río muchísimo De mis propios sustos Así que la tendréis hoy El primer capítulo A las 9 seguramente En el canal de Youtube En este mismo canal Así que por si le queréis Echar un ojo Ahí la tendréis Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!